Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado de la República, rechazó que la propuesta de su partido para reducir el IVA sea electorera e irresponsable. Irresponsable es tener dinero y no saberlo gastar bien. Irresponsable resulta el que tengamos un gobierno rico que no logre el crecimiento económico y los empleos que están requiriendo los mexicanos. Irresponsable es tener el mayor número de recursos que haya conocido gobierno alguno para la seguridad pública y tener tanta violencia en la calle. De gira en Morelia, el también presidente del Senado afirmó que bajar el IVA del 16 al 15% dinamizará el mercado mexicano. Y el espíritu de pedir que se disminuya el IVA es poder promover el mercado interno con un mayor gasto por parte de la población. Si liberamos recursos para que la población tenga más dinero y que gasten en el mercado interno, es posible entonces dinamizar la economía. En conferencia de prensa, Maño Fabio Beltrones argumentó que el año pasado el PRI apoyó el incremento a dicho impuesto porque el gobierno federal aseguraba tener un gran boquete fiscal. Al paso del tiempo, se pudo comprobar que el boquete financiero no existía. Y que adicionalmente, lo que tenemos hoy en día es un presupuesto alto, pero con subejercicios muy altos también. Esto prueba que el gobierno no sabe gastar en los rubros para los cuales se le aprueban cada uno de estos presupuestos. Ante la insistencia de los medios de comunicación, Beltrones rechazó que esté pensando en buscar la presidencia de la República en el 2012 y recalcó que primero se debe trabajar al interior del partido sobre un proyecto de nación. Con información de Sandra Saenz, Informa, Quasar TV.